Mi medicina fue el tiempo Mi terapeuta a las horas Hoy y por hoy no me arrepiento De tener otra persona Desde Manazas, Virginia DJ Enigma El Niño Espectáculo Mi medicina es el tiempo Mi terapeuta a las horas Hoy y por hoy no me arrepiento De tener otra persona Si, reconozco que también mentí Tengo el bien para verte sufrir No me llega de orgullo decirlo, pero es así Tengo aquí, alguien que no haría jamás Todo el daño que me hiciste a mí Con la boca llena de egoísmo te atreví a decir Que soy lo peor Valen tu vida Cuando te hacía lo que te merecía Pero soy lo mejor que tuviste un día Si no me crees, preguntarle a ti también Y aprovechando la ocasión Te digo con el corazón Te quiero, pero lejos de mi vida Llegaron lo que hace aún falta Pa' que te duela El conquistador de Virginia DJ Enigma Mentir siempre fue tu talento No me manipulas sin llorar Contigo yo perdí mi tiempo Y tú perdiste mi persona Si, reconozco que también mentí Tengo el bien para verte sufrir No me llega de orgullo decirlo, pero es así Tengo aquí, alguien que no haría jamás Todo el daño que me hiciste a mí Con la boca llena de egoísmo te atreví a decir Que soy lo peor mal en tu vida Cuando te hacía lo que te merecía Pero soy lo mejor que tuviste un día Si no me crees, preguntarle a tu familia Aprovechando la ocasión Te digo con el corazón Te quiero, pero lejos de mi vida Te encontré En el caos de la ciudad Rezame Las luces y sombras durían sin igual Tus ojos estrellas, caminos de amor en destino Un amigo que nos hizo a coincidir Tu respiro En mi cama yo lo escucho pa' vivir Un amor que arde en fuego en la piel Cautivos perdidos en nuestro papel Bajo la luna bebiendo pasión Y nuestro amor como una dulce canción Yo te amo Y te extraño Escucha eso Por la calle te encontré Bajo la lluvia te esperé Te miré y te dije así Yo te quiero junto a mí Me enloquezco Pensando en tus labios Con mis besos Con mis besos te diré Te amo Un amor que arde en fuego en la piel Cautivos perdidos en nuestro papel Bajo la luna bebiendo pasión Y nuestro amor como una dulce canción Yo te amo Y te extraño 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 Conquistando tu corazón DJ Enigma Toca la Javi Me levanté con ganas de ser indecente De proponerte que bailemos Bachata a pegar De frente a delante Esto se va en lo más rico Por lo menos Cautivo perdido Cuando te pienso Te lunes Y me levanté con ganas de ser indecente Te estás tanpañido Al final solo tentarte Esperar hasta que a ti te den las ganas de besarme En la pista de bailar es la situación La solución la tengo dentro de mi habitación A donde quisiera llevarte si aceptas la invitación Dejo ponerte que bailemos bachata pegado De frente a debajo Esto se baila más y completa Cuando te pienso termino de ser enfocado Te ves más rica de frente que por foto de amor Eres diferente a las otras diamantes al pack Por eso quiero que bailemos bachata pegado De frente a debajo Conquistando tu corazón Conquistando tu corazón DJ Enigma DJ Enigma DJ Enigma DJ Enigma Por eso quiero que bailemos bachata pegado De frente a debajo El conquistador de Virginia DJ Enigma DJ Enigma Y gracias por escuchar Todos los problemas que al fin yo he creado Por estar de machista Mi mujer me ha dejado y ahogado en el licor Sin sentido Como un loco por el romo Y las dudas que me envuelven poco a poco Y en mi familia he destrozado Siempre cuando bebo me creo super mal Y quiero que en mi casa todo se haga a mi manera Yo llegué bien borracho Una noche cualquiera Y delante de mis hijos agarré a mi mujer Contra el piso la tiré Y con temor me gritaba Que ella no le pegara Y en mi mano levanté Pero no No me quiero ni recordar De aquella noche Cuando me atreví a pecar Y a mis niños El ejemplo que les estaba Cuán cobarde y sin clemencia Yo a su madre maltrataba Me arrepiento Y perdón Le pido a Dios Soy causante De los actos Y de mi error Quedé solo Y como borro Esas palabras A ti oye ¿Por qué le pegas? Si ella aquí no te ha hecho nada Another night Another problem ¿Cómo vas a permitir Que ese whisky Por tus venas Te afecte así? There's no denying Que el dilema es la bovea The kids are crying Dime qué dirán de ti Y a wifey love Si no te pone una querella Y en tus manos Una noche va a morir Primo mío Me avergüenzo Brindo con agua Por mi condena Conquistando Conquistando tu corazón DJ Enigma Nunca había amado como a ti Desde que me quieres Comprendí Que Dios tenía otros planes para mí Y hasta que tú llegaste Finalmente lo entendí Que era nuestro momento Y que ya nos tocaba Ser feliz ¿Qué más puedo pedir Si tú no tienes nada? Contigo me habla Que me hiciste a tu modo Porque mi corazón Ya no me sale Aquí en el pecho Quiero verte los días De mi vida a tu lado Me gusta que los miedos Tomados de la mano Que todo el mundo Sepa que me tienes Enamorado Conquistando tu corazón Conquistando tu corazón DJ Enigma DJ Enigma DJ Enigma DJ Enigma Que Dios tenía otros planes para mí Y hasta que tú llegaste Finalmente lo entendí Que era nuestro momento Y que ya nos tocaba Ser feliz Que más puedo pedir Si tú no tienes nada Contigo me habla Que me hiciste a tu modo Porque mi corazón Ya no me cabe Aquí en el pecho Quiero ganar los días De mi vida a tu lado Me gusta que los días Tomados de la mano Que todo el mundo Sepa que me tienes Enamorados Wilton Tiano Crucivo de nuevo De la comiste De la comiste Entiendo que me extrañas demasiado Siempre intentas lo mismo Entendiar mi corazón Te muestro fácilmente En mis mentiras Promesas que cumplí Ya no tienes razón Para volver Y tal vez Quisieras que yo despertara En tu sabana Tal vez como la primera vez Pero mañana en otros mares navegaré Tu maldición fue encontrarme Y enamorarte de esta bestia Que no tiene corazón Tu bendición fue perderme Ya no pretendas perdonarme Es el mismo error Escucha Tu maldición Ya no tendrás que dar a tu corazón Tu bendición fue perderme Solo son lágrimas perdidas El mismo error Conquistando 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 tu corazón DJ Enigma You know what it is baby Mi perdón Para volver Y tal vez Quisieras que yo despertara en tu sabana Tal vez como la primera vez Pero mañana en otros mares navegaré Tu maldición fue encontrarme Y enamorarte de esta bestia Que no tiene corazón Tu bendición fue perderme Ya no pretendas perdonarme Es el mismo error Tu maldición Ya no tendrás que dar a tu corazón Tu bendición fue perderme Solo son lágrimas perdidas El mismo error Baby Mami Mami Y ¿Quién es? Lamento Que lo nuestro no pudo ser Que por culpa de tus padres Nuestro amor se derrumbó Yo te quise No entiendo lo que pasó Hoy en día te pregunto Si tienes una explicación De por qué Cometiste aquel error Como hombre yo te juro Que me moré del dolor Pasa el tiempo Al fin vas a regresar Pero hay cosas en mi mente Que no he podido olvidar No, no, no Te marchas de mi amor Con el dolor Que tú me causaste Te alejaste de mí Y solo me dejas Con el dolor Que tú me causaste Por tu ser tan cobarde Nuestro amor terminas Te alejaste de mí Y solo me dejas Con el dolor Con el dolor Que tú me causaste DJ Enigma DJ Enigma Enigma Lo que yo supe de ti Desde que tú te marchaste Tu vida hace un infierno Porque nada valoraste Que he tenido mil amores No han podido compararse Porque diferente a mí Solo han hecho lastimarte Por lo de eso yo me alegro Que se den cuenta tus padres Del error que cometieron Tal de mí no ha doladarte No, no Te marchas de mi amor Conquistando Conquistando tu corazón DJ Enigma Para ti el amor es como yo Va rompiendo corazones y más Noche de sexo Luego está fuego No te enamores como los demás Y yo quisiera saber ¿Qué te pasó? Si alguien hizo heridas en tu corazón Y yo quisiera saber ¿Qué te pasó? Bueno, sientes que me matas la ilusión ¿Por qué juegas conmigo? Mientras de ti yo más me enamoro No me cansa la noche De ti lo quiero todo ¿Por qué me ganas? Y luego me sueltas Rotando esa vuelta Robiendo mi corazón Tienes la vida resuelta Quiero que te enamores Amores de ti Me encanta tu perfume Yo no puedo estar sin ti Quiero que te enamores de ti Si él hizo mucho daño conmigo No serás Y yo quisiera saber ¿Qué te pasó? Si alguien hizo heridas en tu corazón Y yo quisiera saber ¿Qué te pasó? Bueno, sientes que me matas la ilusión Conquistando tu corazón Conquistando tu corazón DJ Enigma Orgullosamente poblano ¿Por qué me abraces tan fuerte? ¿Me llenas de besos? ¿Por qué me miras tan lindo? Si sabes eso Es que te entregas completa Como lo sé, no lo sé Pero tiene la receta De darme la vida O matarme otra vez ¿Por qué me ganas? Y luego me sueltas Rotando esa vuelta Robiendo mi corazón Tienes la vida resuelta Quiero que te enamores de ti Me encanta tu perfume Yo no puedo estar sin ti Quiero que te enamores de ti Si él hizo mucho daño conmigo No serás Y yo quisiera saber ¿Qué te pasó? Si él hizo herida sin tu corazón Y yo quisiera saber ¿Qué te pasó? Bueno, sientes que me matas la ilusión Desde Manassas, Virginia DJ Enigma DJ Enigma DJ Enigma Decía que me matas la ilusión Pero si la la ilusión Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya